Bueno, con esta cantidad de correos que tiene uno en una empresa, lo que no pasa es acordarse del correo de todo el mundo. Entonces, igual que en el WhatsApp, igual que en cualquier dispositivo, hay una libreta de direcciones, ¿vale? En Mozilla Thunderbird se llama direcciones, si hacemos clic, yo he introducido algunas direcciones, voy a introducir alguna más, nuevo contacto, y voy a llamarle alumno 6, que no lo tengo, nombra alumno 6 y ha pedido alumno 6. Si os fijáis, el nombre mostrado es una combinación del nombre y los apellidos automática, ¿vale? Y hay que poner el correo electrónico, ¿vale? Y poco más porque no vamos a, como si tuviéramos que trabajar en una empresa de verdad, pues sí pondremos todo, pero vamos a dejarlo ahí. Le damos a aceptar y tenemos aquí toda la libreta de direcciones. Y ahí tenemos alumno 3, alumno 4, alumno 5, alumno 6. Si yo estuviera mandando un correo a cada uno, ¿qué hago? ¿Escribo cada una de vuestras direcciones? No, obviamente no. Me hago una lista, ¿vale? Una lista es un conjunto de direcciones en el que le puedo poner, por ejemplo, clase de FPV. Descripción, mi alumno y alumna de FPV. Y aquí iría poniendo vuestros nombres, ¿vale? Tengo alumno 3, alumno 4, alumno 5, alumno 6. Y una vez que he hecho la lista, ¿vale? Tengo aquí la lista que tenía varias personas. Y no tengo, ¿eh? No tengo que volver a escribirla. De modo que, si envío un correo, en otras listas que he creado, pero si envío un correo, cierro aquí, solo tengo que darle a redactar y escribir clase FPV, ¿vale? Y esto garantiza que el mensaje va a llegar a todos vosotros. Y no tengo que recordarme las direcciones, mucho mejor agrupar. Buenas noches. Ya os escribiría, os agregaría, o lo que quisiera, ¿vale? Es muy importante tener una libreta de direcciones y organizar bien los contactos. Si no, luego se convierte en algo inviable. Cuando hay mucho, estamos trabajando en una empresa de verdad, ¿ok? Lo he explicado, pero aquí tiene una barra de formato, como no es el Word. Creo que no tengo que explicar mucho, ¿eh? Porque lo hemos hecho en el Word. Pero bueno, vamos a explicar cómo se mete un enlace. Este es el enlace al vídeo, por ejemplo. ¿Vale? Voy a coger, por ejemplo, una URL de un vídeo, la copio, ¿vale? Y me vengo aquí y digo, vídeo, lo voy a enlazar. Selecciono, hago clic aquí, enlace, y pego, control V. ¿Vale? Con lo cual esa persona va a tener un enlace al vídeo. Cuando le da a enviar, obviamente me tiene que dar error. ¿O no? Igual a las personas que tienen estos correos le llega, al alumno 1, alumno 2. Si no le llega, me va a dar error, ¿vale? Y si le llega, pues estoy probando, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos este vídeo, sobre los contactos y las direcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!